bueno mi gente ahorita nos encontramos en el corral ya ahorita vamos a enferrar allí unos animales que tenemos ahí sin fierro porque es peligroso y que se pierdan así sin cierro entonces los veo más adelantito vaya como pueden ver aquí tenemos el fierro ya lo tenemos ya caliente esto ya ve ya está rojito ya pura brasa vamos a tirar ahí el chivo para poderle poner la marca esto es el choyón y 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